¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la nueva serie de Metro Exodus. Por fin, amigos, por fin ya tenemos la oportunidad de jugar a este juego. Le tenía muchas ganas después de aquella presentación en el E3 de Microsoft que fue increíble. Para el que no lo sepa, este juego es el tercero de una trilogía. Si queréis ver los dos anteriores, os recomiendo que os vayáis a la descripción y ahí encontraréis los links apropiados, pertinentes, que os mandarán a Metro 2033 y después el segundo, Metro Last Light. El 2033 es la versión remasterizada, el de Last Light no. Es la versión normal de la Play 3 o de la 360. Me hubiera gustado jugar al Metro Last Light remasterizado porque lo tengo, pero por falta de tiempo no he podido completarlo antes de que saliera este juego. Me hacía ilusión, pero no ha podido ser. Así que disfrutad del remasterizado 2033 y no disfrutéis tanto, pero seguro que también os va a gustar el Metro Last Light. ¿Vale? Sería lo ideal para que entendierais bien la historia. Aunque bueno, yo me lo pasé en su momento y ya no me acuerdo muy bien cómo va. Espero que poco a poco ir acordándome. ¿Vale? Antes de comenzar la aventura, os voy a contar brevemente de qué trata. Un cuarto de siglo después de que la guerra nuclear devastara la Tierra, unos cuantos miles de supervivientes todavía se aferran a la existencia bajo las ruinas de Moscú, en los túneles del Metro. Se han enfrentado a los elementos contaminados, han luchado contra bestias, mutantes y horrores paranormales y sufrido las llamas de una guerra civil. Ahora, como Artyon, debes huir del Metro y liderar a un grupo de Spartans Rangers en un viaje increíble a través del continente recorriendo una Rusia posapocalíptica en busca de una nueva vida en el Este. ¿Año? 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 Gracias. 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 Estamos jugando en la versión de Xbox One X. Así que procurad activar la calidad crema porque vais a flipar en colores. ¡Joder! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas, tío! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué ganas! ¡Qué ganas! Bueno, vamos a ir Rapidito No podemos ir con mucha calma Que no queremos que se nos agote El oxígeno Vale Creo que voy a tener que aumentar la sensibilidad de la cámara Porque veo que se mueve un poquito lento Yo esperaba que tuviera Una sensibilidad alta porque antes de empezar la historia Me metí en opciones y vi que tenía Una alta sensibilidad Pero una leche No es tan alta como esperaba A ver, mantén esto, o sea, eleve y abre el menú de equipo Y usa el mechero para eliminar las telas de araña Hombre, las telas de araña Con la X, ok Creo que había Un logro, señores, cuando Un logro Por quemarte las de araña En los anteriores juegos Por allá que sí, tío Vale Sigamos el camino Por el que fue Esa criatura Estéticamente todo está Muy crema Muy, muy crema Oh, yeah Me cago en la leche Que, 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 que Quita Quita, manche Maldita araña pecadora Podrías que se me subió al brazo, tú Madre mía Pedazo araña, chaval Joder, yo pensaba Que había aquí un bicho o algo Señores Me vais a permitir Que le dé al pausa, tío Y que le vaya a ver Guardar colecciones, consejo, preferencia, mando, sensibilidad. Es que, o sea, mira, es que estaba así y yo la pongo así y aún así no va a ir rápido. Lo dejo como está y, bueno, un punto más, más que sea. La verdad es que tiene muy poca sensibilidad, es muy extraña. Todo es tan silencioso. ¿Qué hago yo en la leche? Vaya, 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 vaya. Creo que vamos a tener que ir con mucho cuidado a partir de ahora. De momento estamos viendo que todo es muy cinematográfico. No tenemos siquiera HUD ahora mismo. Si aquí hay una hoguera es que actualmente, hace poquito, recientemente hubo alguien, ¿no? Qué guapo, tío, el lugar este, ¿eh? Yo voy caminando, ¿sabes? En plan de tranqui, pero en realidad deberíamos ir corriendo como putos enfermos, ¿sabes? Porque hay bichos de mierda que nos intentan matar. O sea, hay que largarse de aquí echando hostias. ¡Oh, oh! ¡Date prisa, mi hermano! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Bien! ¡Oh! Vale. ¡Joder, otro más, macho! ¡Macho, macho, macho! Otro más. Me cago en la madre. ¡Wow! Pero no es mal, ¿eh? ¡Aguanta! ¡Ya vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Es Arteon! ¡Arteon! ¡Arteon! ¡Qué demonios! ¡Está herido! ¡Vamos, Arteon! ¡No nos dejes! 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 ¡Gracias!